Y después me lo negaste de gracia Querida, no quiero nada contigo Después de que mi mujer se invita Tu cariño y conmigo A vosotras Cariño sirve intrigante Te mando preso, no es de verdad Y no me impresionante Si vengas del mundo diré Si no vayas sin cariño diré a ti conmigo Todas entre ellas, la correa ha descansido Te dejo en mi corazón Si vengas del mundo viviré Si no vayas sin cariño diré a ti conmigo Todas entre ellas, la correa ha descansido Te dejo en mi corazón Soy el chino Si no vayas sin cariño Todas entre ellas, la correa ha descansido Te dejo en mi corazón Poncho en mi corazón Mi corazón Amén Tusen Música 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 Ahí sí, señoría, le aplauso, le aplauso. Ahora sí.